Puente sobre el río Mersey en Reino Unido La zona de Merseyside, al sur de Liverpool, había frenado su crecimiento. Una zona con la población dispersa en la que el uso del coche es fundamental para acceder a los servicios básicos y que sólo contaba con un puente de 1961. Este proyecto es el puente de más envergadura en Inglaterra en las últimas décadas. La estructura, con dos pilas altas y una central más baja, es única y está realizada íntegramente en hormigón pretensado. Tanto la concepción del puente como el desarrollo de la solución a nivel de construcción ha sido realizada por FECOR, en colaboración con la empresa británica Cowie UK. La participación de FECOR en este proyecto no ha sido de unas pocas personas en representación de FECOR, sino que ha sido un trabajo realmente en equipo de toda la empresa. Cuando el puente se inauguró en octubre de 2017, recuerdo que envié un correo a todos los compañeros de la oficina listando las personas que habían participado y lo que había hecho cada una de ellas, y resultaron ser 40 personas. 40 personas que en aquel momento eran casi el 50% de la plantilla. Eso da muestra de que es un proyecto de FECOR. El puente sobre el Mersey es una obra de récords. Primer puente atirantado multivano con tablero de hormigón en Europa y en América. Primero en el mundo con una sección de hormigón cajón con costillas. Y récord de luz en hormigón en Reino Unido con 318 metros. El puente del Mersey ha recibido en 2019 el premio IAPSE, la asociación mundial más importante en ingeniería estructural. Un claro ejemplo de cómo una PyME fundada y radicada en Madrid puede competir fuera de España con las grandes empresas de ingeniería mundial. El puente del Mersey ha recibido en la presencia de la VecKE. La vuestra, la asociación mundial más importante en todas las grandes empresas de ingeniería mundial. Esa es la lucha que ahora发生 el puente de la VecKE.